Este año México ha vivido un sinfín de episodios en los que la violencia contra las mujeres se ha hecho presente con el claro ejemplo de Juan Carlos C., alias el monstruo de Ecatepec. Cuando se pensaba que este año no se hablaría de otro hecho igual de atroz que este pásala, dio a conocer que un hombre en el municipio de Cuautitlán Izcayi, Estado de México, asesinó a dos mujeres y dos niños, los descuartizó y dejó sus cuerpos en tambos con cemento. De acuerdo con la silla rota, el hombre de 30 años cuya identidad fue protegida por la ley, constantemente protagonizaba episodios de violencia intrafamiliar dentro de una casa en la unidad habitacional Tepalcapa, hasta que un día la mujer de dicho hogar, desapareció. Los vecinos señalaron que el sujeto era alguien muy serio que se la pasaba enojado y que siempre mostraba un mal humor ante las mujeres, al punto de ser grosero. Una semana después de no saber nada de la mujer que habitaba con el sujeto, los familiares de la fémina levantaron una denuncia de desaparición para que se iniciara su búsqueda. Con esta información, elementos de la Fiscalía General del Estado de México, FGM, llegaron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes, mediante una orden de cateo e inspeccionaron el departamento. Una vez que iniciaron la búsqueda de pruebas, los elementos de la FGM hicieron un descubrimiento atroz, pues hallaron los restos humanos de cuatro cuerpos en botes de 20 litros, los cuales estaban cubiertos con cemento. De acuerdo con los primeros informes, el presunto responsable de los cuatro asesinatos solía tener una actitud violenta hacia su esposa y sus dos pequeños, de 8 y 14 años. Una noche en un ataque de ira terminó asesinándolos, descuartizándolos y metiéndolos en los tambos, pues a diferencia del monstruo de Ecatepec, él sí pensó en el mal olor y los llenó de cemento. Cuando los vi llegar dije ya valió madre sea que vienen y sí, efectivamente yo maté a mi esposa y mis hijos. Los vecinos señalaron que este sujeto tuvo otra pareja sentimental a la que también desmembró, debido a que ella descubrió el homicidio y sufrió el mismo macabro final. De acuerdo con la prensa, el monstruo de Cuatitlán Izcayi asesinó a su familia por problemas económicos y a su amante porque estaba, harto de tener relaciones con ella. Y sí, yo descuarticé a Susana, porque ella me tenía harto y se aferraba a mantener relaciones sexuales conmigo cuando yo no quería. El monstruo de Cuatitlán Izcayi quedó a disposición de la FGM para que sea juzgado por los cuatro homicidios, además del delito de exhumación de restos. Con información de la prensa, pásala, y el debate fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!